Saludos y gracias por acompañarnos hoy en una transmisión en directo desde la Convención Anual de la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico. Me acompaña su presidenta, la presidenta saliente, la doctora Damaris Torres Paoli. Estuvo con nosotros el año pasado acá en la convención y queremos agradecerle la invitación nuevamente. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias Mayra, estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y cuál ha sido el énfasis primario este año en la convención? ¿Qué temas? Pues hemos tomado unos temas diversos, se ha hablado de cáncer, update de los cánceres de piel, escuamos, el carcinoma, melanoma, tenemos charlas de dermatitis de contacto, de casos difíciles, verdad, en casos que se han tardado los diagnósticos y la importancia de coger unas biopsias en sitios estratégicos y hacer esa correlación clínico-patológica. Bueno, y eso ha sido un reto en la pandemia porque precisamente, verdad, además de la migración de muchos dermatólogos y pues el retiro de otros, las citas a veces son bastante a largo plazo. Sí, lamentablemente las citas cuando llaman a las oficinas pues están lejos, cinco meses y muchas personas se desesperan y realmente pues necesitan, a veces tienen alergias en ese momento, rash o lesiones que ellos desconocen. Y entonces pues es el médico primario el que tiene que, verdad, hacer ese primer diagnóstico. Y es como yo digo, si el médico primario sabe, desconoce y tiene algún acceso a nosotros, mira, nos llama, dice, mira, tengo este paciente, por favor, lo puedes ver antes y nosotros siempre hacemos esas excepciones. Pues, precisamente quería preguntarle si dentro del trabajo suyo, verdad, de este año y de la convención hay, verdad, información dirigida a ese médico primario, de suerte que ellos ayuden y sean parte del proceso. Bueno, se hizo, se han hecho ustedes, verdad, con conferencias que hemos hecho con revistas de salud pública, pues se han hecho sobre psoriasis, pero yo entiendo que tenemos que llevar más allá de otros temas, se ha hablado mucho de dermatitis atópica y todos los recursos que ustedes ofrecen y en las redes sociales hay otras plataformas, pues el médico primario tiene acceso a esa información, pero siempre nos gustaría que ellos, si tienen dudas, pues llamen, o sea, alguno me llama, mira, tengo un paciente, tiene esto, esto y esto, y yo le digo, pues mientras yo lo veo, recétale esto. Y entonces así, pues vamos adelantando o hazle este laboratorio. Trabajando en equipo. En equipo, así, es que muchas condiciones dermatológicas debe ser un trabajo multidisciplinario, o sea, a veces no solamente sea el dermatólogo, el reumatólogo, la nutricionista, vemos pacientes con obesidad que necesitan, ¿verdad?, esa bajar de peso para mejorar sus condiciones. Y durante este año, doctora, ¿cuál ha sido, digamos, el principal reto o los problemas que ha visto que necesitan mejorarse en términos del campo de la dermatología? Pues el reto de estos tiempos es, como hablamos, del acceso, ¿verdad?, y entonces también el reto con las aseguradoras. Esa es nuestra, con las aseguradoras que para nosotros poder recetar algo, pues uno receta algo y el plan dice, no, no recetes esto, tienes que recetar esto primero. Entonces, ¿quién es el médico? ¿La aseguradora o nosotros? Entonces, pues hay que hacer justificaciones y realmente eso es una carga de, muchas veces vemos a los pacientes y acabamos tarde o vamos a las casas a hacer trabajos de justificaciones para medicamentos. Y a veces después de todo ese trabajo tampoco las justifican, pero sí, uno tiene que ser perseverante. Y entonces, pues, algunos pacientes sí tienen ese privilegio de que el plan se los acepte. Pues, precisamente por esa razón quizás es que vemos también que cada día más dermatólogos también entran a la práctica de la dermatología estética, que no deja de ser un campo, ¿verdad?, bien amplio y bien diverso. ¿Eso para ustedes es bastante, digamos, para el servicio del público? ¿Hay alguna conclusión con eso? Sí, la dermatología estética es algo, ¿verdad?, que es parte de la dermatología. Cuando yo me entrené, pues, no sé, no sé, no se hacía antes junto, pero ya esto fue un boom después de unos años y entonces, pues, sí, yo veo, hago medicina dermatológica, pero entonces también uno puede poner botox, puede poner fillers y entonces, y uno escoge esos pacientes, pero hay médicos que escogen más la práctica cosmética que la de médica y cada cual hace lo que le gusta y le apasiona, ¿verdad? El problema es que si hay muchos dermatólogos haciendo medicina cosmética, pues, entonces los que necesitan dermatología médica, pues, las citas las consiguen más lejos o algunos no están cogiendo pacientes nuevos. O sea, que el paciente, especialmente los que tienen condiciones crónicas o que tienen cáncer de piel, pues, al no tener ese acceso, pues, se frustran. Y tenemos que llevar esa educación que, pues, que hay que, si no conseguiste un médico, pues, sigue buscando en la isla y unos cuantos. Aunque tenga que ir a Mayagüez, va. Doctora, pues, obviamente usted va a mantenerse vinculada con el gremio y con la sociedad dermatológica, pero ¿queda algo pendiente por hacer o que usted va a recomendar que se haga? Pues, siempre, este año no se hizo la reunión. Tuvimos como una convención pequeña para médicos primarios. En una ocasión se hizo. Pues, entiendo que deberíamos hacer otra convención para hablar de las enfermedades más comunes y que el médico primario se sienta cómodo, ¿verdad?, manejándola. Este, entiendo que hay que seguir la educación al paciente de todas las condiciones, ya sea, de todo, ¿verdad?, dermatitis atópica, psoriasis, el albín, el cáncer de piel, que todo paciente, si tiene una banda negra en la uña, no venga y se la pinte y ya, eso puede ser un melanoma. O sea, que el cáncer, toda lesión que sale, que no sana o que no estaba ahí, es cáncer hasta que se pruebe lo contrario. Entonces, el paciente, no decir, pues, seguirse poniendo, ah, yo me pongo triple antibiótico, se ponen Vicks o manteca de ubre y entonces la lesión sigue creciendo y llegan tarde. O sea, que es bien importante el cáncer, especialmente el melanoma. Hay que diagnosticarlo temprano para que el paciente se pueda curar. Sí, sobre ese tema también estaremos hablando en esta cobertura. Muchísimas gracias, doctora, mucho éxito. Gracias, gracias. Y ya esperemos que quizás va a formar parte de la directiva de algún comité en la próxima. Bueno, estoy siempre dispuesta a colaborar, pero ahora se entra una directiva nueva, pero como siempre los que somos pasados presidentes, pues siempre somos, damos consejos. Claro, recursos valiosos. Claro, claro que sí. Muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa y precisamente vamos a regresar con el hoy vicepresidente, que es el presidente entrante de la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico. Regresamos en breve. Muchas gracias. Aquí de regreso desde la Convención de la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico y estamos en la grada compañía del presidente entrante, el dermatólogo, el doctor Samuel Sánchez, quien ha estado en otras ocasiones con nosotros orientándonos sobre temas de salud de nuestra piel. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, queríamos un poco saber si ya en esta nueva función que le corresponde, ¿tiene alguna prioridad? ¿Tiene algún proyecto que ya quiera arrancar? Pues sí, vamos a tratar de llegar a los dermatólogos que están en la diáspora, dermatólogos puertorriqueños que hace tiempo que no vemos, los recién graduados, que entiendo que puede haber mejor asistencia, así que vamos a estar llamándolos personalmente, hostigándolos para que vengan y participen y tratar de estar más accesibles a la comunidad. Qué bien, y eso ante el gran reto de la pérdida de algunos de estos dermatólogos, porque o se han ido, o se han retirado, y la creciente demanda. Es una forma muy buena de atender ese problema. Sí, y de trabajar realmente con las aseguradoras, con las aseguradoras, con identificar qué hace cada dermatólogo, qué tratamientos específicos hay, cuáles son sus áreas de fortaleza, para trabajar fuertemente con la dermatología médica, que estamos cortos en eso, porque la misma situación, cada dermatólogo puede escoger en qué trabajar, sin embargo, la dermatología médica no está bien compensada para el trabajo que se hace, pues obviamente los colegas escogen otras áreas de trabajo. Como la de dermatología estética, por ejemplo. Exactamente. Pues qué bueno, eso significa que ustedes entonces estarán haciendo algún tipo de censo, de encuesta, a través de toda la isla, para poder identificar eso. Sí, vamos a tratar de, verdad, presentarle al público, ya sea por las redes, de qué colegas están trabajando y en qué condiciones y qué planes están escogiendo para tratar de hacer, mejorar la página, las redes, para que el paciente tenga ese acceso. Qué bien, qué bien, porque recién con la pandemia también se hace difícil el acceso, por lo menos inmediato, ¿verdad? Las citas son a bien largo plazo y entonces, ¿hay algunas formas en que se puede atender este problema? Sí, definitivamente sí. Si logramos que las aseguradoras escuchen nuestro reclamo, puede ser que eso mejore. También educar al paciente a saber cuándo es una emergencia, cuándo hay algo que requiere evaluación y no simplemente, ¿verdad?, a lo cosmético. Hay cosas que pueden ser médicas, que pueden ser serias y más un poco poder, ¿verdad?, determinar y reforzar esa área donde estamos deficientes. Eso significa que tendrán también que hacer una gran alianza con los médicos primarios, que pueden también intervenir antes de que llegue al dermatólogo ese paciente. Claro, y otra cosa que queremos hacer es una campaña educativa también. El área dermatológica se ha saturado de otros profesionales que no necesariamente tienen el entrenamiento que tenemos nosotros y que están haciendo cositas que pueden hacer daño al paciente. No vamos a estar en contra de nadie individualmente, sino a educar al paciente que pueda escoger las mejores alternativas. Claro, que en vez de ir a una clínica donde se ofrecen servicios dermatológicos o algo parecido, se asegura, se aserciore de que haya un profesional especialista. Exactamente. Como el dermatólogo ahí va a cargo de ese proceso. Sí, que haya más información y vuelvo y recalco que muchas personas no saben que hay colegas que están haciendo cosas espectaculares porque no les gustan las redes o no se anuncian. Pues nosotros vamos a tratar de llevar ese mensaje de que sepan que a veces tienen a alguien cerquita con toda la preparación que pueda hacer ese servicio. Qué bien y que además en Puerto Rico se realiza mucha investigación también. Sí, definitivo. Y también esa plataforma va a servir para los colegas que hacemos. Bueno, yo me incluyo en el grupo porque hay estudios clínicos con medicamentos que ya están aprobados por la FDA que sencillamente necesitan la aprobación para otra indicación y el paciente se puede beneficiar de eso. Un estudio puede durar un año, dos años, tres años y tienes un medicamento probado ya de beneficio libre de costo y con un cuidado bien exagerado, diría yo. Directo y monitoreado por su médico. Y de esos hay varios en Puerto Rico, esos estudios clínicos. Sí, 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 sí. De hecho, yo he tenido pacientes que los quiero poner en ese medicamento y me dicen, no, doctor, yo quiero el nuevo. Ese es el mismo que estoy haciendo el estudio hace tres años. O sea, que hay mucha desinformación en cuanto a la investigación se refiere. Y mi experiencia, y se lo digo a los pacientes, yo estudié medicina para mí es un orgullo, es mi pasión que el paciente mejore. Yo no voy a hacer nada que me arriesgue a mí, mi licencia, mi reputación como médico. Siempre voy a dar el máximo. Y antes de yo tomar esa decisión de si hago un estudio o no, tome en cuenta eso, los datos de seguridad. Qué bien, eso es bien importante, doctor. Pues entonces tendrá una presidencia muy activa y tiene mucho trabajo por delante, así que cuente con la revista de medicina y salud pública en ese proceso de difusión y orientación a los pacientes. Muchas gracias, muchas gracias. Y mucho éxito en este año. Gracias. Bueno, y a ustedes, gracias por acompañarnos. Le invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP. Será hasta la próxima ocasión. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud